Música Es una pena que no estoy fast-food, que fast-food también ha habido en el 24, es otra amiga nuestra, que nos hemos criado juntas. Y ella vivía en el primero y yo vivía en el bajo. Y como dice el Iber, yo pues igual veníamos del colegio y tal, no estaba la ama en casa, ibas a la otra puerta, abrías con la puerta a la otra puerta y te metías en la merienda y tal. Y al lado teníamos una de Agustina, la madre de Gaspar, que tenía cerdos. Íbamos con Agustina a dar de comer a los cerdos. ¿Te acuerdas de los cerdos de Agustina? No, porque a mí no me dejaban. Es que había secciones en la bebé, era el cambio, la Prazuela, que nosotros llamamos, no Prazuela, Prazuela, y Zorrozaurro. Entonces eran como límites establecidos. Te decían, a ver, como pases de la poromina, cobras. Rivalidades no, pero sí que, claro. Era para controlar a nosotros, o sea, te decían, hasta la poromina, es una poesía hasta la poromina, es una poesía hasta la galletería. Como se te ocurra pasar para allá, claro, muchas veces pasabas. Si te veía una, pues te chigaba, siempre era la misma. Pues el 24 era genial, porque además estaba Agustina con los cerdos en una... Y luego en medio había un gallinero, el de Patsy, todo un territorio. Un gallinero, o sea, era divertido. Y a Izaz, con este y a mí, Patsy llevaba, iba a cortar las gallinas. No, 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 de ruedas, de ruedas. No, 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 de caballos lo ha vivido, pues mi madre, seguramente. Mi madre, con fa, porque esto aquí ha vivido la italcurnia de... Yo vine aquí porque era barato, porque era un sitio barato. Teníamos un niño y buscábamos un alquiler y yo no había, bueno, no sabía ni que existía, pero ahí estábamos en Tosto. Y cuando salimos de Tosto, buscábamos un alquiler, pues nos hablamos de la libera y tal, y por eso apareciamos aquí. Y es que nos parecía difícil, que tenía el castro viejo, que tampoco venía de la armilla. Pero bueno, me parecía difícil, pero en fin, y la primera amiga fui yo. Sí, fui yo. Y Javi, su pareja, que es mucho más abierto, es un tío muy majo, más... Pues, con el paso de los años, esta cabezona R, creo, porque es bastante introvertida, sí, no se hacía vivir mucho en la ribera, compraron un piso en Velocicalle. Y tú, que te tenías así, Javi me decía, y me ha dicho, por favor, convencele, ¿qué vamos a hacer en el castro? No teníamos, no compramos un piso para todos, los pisos valían razonables, no. El canal estaba en seco, o sea, estaba ahí abierto, pero no había agua. Y también, o sea, llegábamos a Masallé, todo el mundo sabía... Yo tenía que ir a la primera, que te quedaban los zapatos que te quedaban metidos en el barro. Tenías que quitarte, poner el pie a traer los zapatos, y así verte la película, y vuelta, por el canal. He conocido el canal, con vacas, cuando estaba vacío también acampaba en Citanos, y me acuerdo que desde arriba, estos eran los pequeños, y claro, siempre nos decían, ¿no? Oye, no sé qué, te habré cuidado. Y ahí íbamos y nos arrimábamos. Yo, por ejemplo, tuve mucha miedo a los zapatos, porque claro, yo veía peleas, peleas con cuchillos. ¿Sí? Sí, ahorita. Muy temperamentales, muy temperamentales. Sí, y entonces, luego también me acuerdo del día que se llenó el canal, mi agua, yo no me tiré, pero todos los chavales que eran más mayores, me agarré las chavalas, todos fueron agua, o sea, que yo era como guau. Entro con alguien mayor, yo, o sea, es que le digo, Elisario Vidalte, y como si les digo, o sea, tengo que decir el cuarto apellido, o sea, Marita de María del Ciel. Y me quitó, me quitó, pues estaba en, trabajaba en Buscaduna, y él era reacio total a que mi mamá... ¿No puso agua al final? No sé, no, la tienda. Sí, la tienda. O sea, es la vaga idea que tengo yo de la tienda, porque era una tienda que venía de todo. Sí, de combustibles, telas, juguetes, de, como se dice, te forraba botones, era una tienda, era de todo. Era una tienda que era muy conocida, entonces había varias tiendas, y mercerías, y un banco, y... Dos cazas de ahorro, cuatro pescaderías... Dos carnicerías, dos barberías, la más famosa era la de Emiliano, digo famosa, que era la más barata, estaba la de Arquíaz, y los chavales lloraban, yo me acuerdo que mi hermano lloraba cuando le decían el Quirón de Emiliano, porque claro, Emiliano se pasaba más tiempo en el bar, estaba justo al bar de Usturi, que estaba él siempre fuera, con la guata, bien tiso, esperando a ver el corte... Después de haberse tomado igual cuatro potes o cinco... Entonces claro, todos los chavales entonces todos usaban fijador a la fuerza, porque les dejaba la cabeza espirada. Pero los padres no iban ninguno donde Emiliano, los padres iban a la barrería de cambio... Eso es verídico, eh... Pues me acuerdo, yo hice la comunión, y claro, también todas hacían de bote, yo digo de gordas, porque todos les decían de gordas. ¿Qué es? El trácer de gordas era de princesa, pero los padres en casa no decían que era de gordas. Y entonces los ponen de moja. Y se 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 los ponen de moja. ¡Qué disgustante! Pues yo decía, ¿no? Que no le dieran a mi madre un traje de comunión, por favor, porque entonces claro, te tenían que dar. No había fusiles para comprarte un traje de comunión. Pues no, pues nos dieron el trácer de moja. Entonces me acuerdo que decimos que es un montón de gente que fue cuando se arregló. Ese año fue cuando se arregló en el 61. ¿Qué dice la comunión? En el 66, pues en la medalla con el 66. Cuando nací yo. En el 66 fue cuando se arregló la iglesia de San Pablo. Y ahí estrenó el cubre a la casilla, los manteles con los flecos. Cuando pusieron en el frente que había, no te acuerdas, un frente como de piedra que aparecía. Sí, sí. Pues todo eso se hizo. Y hicimos un rango. Hicieron un montón de gordas que estaban preciosas y dos mojitas. Que eran libre, libre y otra. Yo también hice de mojita. Y esto viene a cuento de lo de la pulgería de la Marina Chapela. Porque claro, había que hacerme algo en el pelo. Pues no me habían dicho nunca nada. Yo siempre me ponían dos trenzas ahí retorcidas con aquellas alas que se llamaban anas. En unos cacharros de plástico con unas gomas que tiraban. Y luego te ponían una cinta. Y no se te movía nada. Y entonces a la mojita, pues nada, había que poner una milenita muy buena y un freguillo. Un cacho chuletón. Y a la madre de la chapela me puso unos pedazos rulos, o sea, más grandes imposibles, para que el día de la comunión estaría buena. Y me hicieron dormir con los rulos. Imagínate qué dolor de cabeza. Qué dolor de cabeza. Y claro, y luego también, pues justo ese día, pues había que estrenar pendientes. Lo hacía la comunión. Y había que quitarlos con los que había nacido. Bueno, me habías nacido con pendientes y lujo. Pues parecían, parecían. Tiraban de adelante, tiraban de atrás, tiraban de adelante, tiraban de atrás. Llevan por entre la cabeza amagullada. Y los pendientes, y en total hice la comunión con los pendientes con los que... Con los primeros. Con las bolitas doraditas. Pues a mí también me quitan. Yo hice con el dizasco, con la que os digo que vivía, la otra amiga que vivía en el 24. Y me trajo su padre, jarreaba, en la DKV, hasta la iglesia. Que su padre transportaba cadenas de vicinay. Eslabones, historias, era transportista de vicinay. Con lo cual, imaginaos cómo estaba la flor paleta. De grasa así. Y luego me quitan el vestido de gorda, como dicen. ¿Fue un vestido de gorda? De gorda. Con el dizasco. Es que se decían así, yo no sé si decían para que no nos gustase o así, de gorda. Princesas. Con la vida de princesas. Pues aquí en la ribera de gorda. Ahí me acuerdo de María Jesús, María Jesús la hija de Aurori. Sí. Que a mí era la que más me gustaba porque yo la tenía tirabuzones, claro. Qué madre. Estaba hermosa esa. Y iba, claro, todas almidonadas. Y nosotras ahí. Porque con las sandalias aquellas. Y luego nos daban, como tenías que ir en ayunas. Porque podía ser como la madre en ayunas. Me acuerdo que te daban una bolsa de plástico con una harina. Que era un pancillo. Y una chocolatina. Y el... Y un esto que te pone... Diploma. Diploma. Que tal que lo tengo, ya te lo voy a dejar también. Que guardo todo. Sí. Se veía que fuera... De hecho, no dejaban arreglar casas. O sea... No dejaban hacer absolutamente, eh. Cuando lo declaro, es una industria... Una industria... Y de ahí la decadencia del barrio. O sea... Ahora se les llena la boca hablando de la memoria histórica. De que vamos a mantenerlo porque esto es... Bueno, esto nos lo hemos currado. Nos lo hemos currado. Porque en principio aquí lo que querían era... Tener una pala por ahí, sacarla por ahí. Y en aquellos años... Lo que se hacía era tirar y tirar. Porque la mayoría de la almoración era... Era gente inquilina. O sea... Estaban de alquiler. Y ahí hay que tirar edificios. O sea... Porque sí. O sea... Yo hubiese que ir a casas... Desde la casa de Magdaleno. O sea... Hasta allá... Así. O sea... Pin, pam, pin, pam. No. Ahí estaban espaciales. Había un chalet. O sea... Sí, chalet. Hasta los rietas y demás han de chalet. Más separados. Igual chalet. Pero luego hace parte... Porque la casa de Aurora... Bueno... Sí. La de Martín. O sea... La casa de piedras de la madre. Y la de Amparo. O sea... La casa de piedras de la madre. Y la de Amparo. O sea... Si... La huma Izasun tenía la panadera de toda la vida. Y su padre, carbonería. Estaba ya al principio una carbonería que no había hablado de ella. Seguramente. No, 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 no. No, 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 no.